En este otro tutorial vamos a ver cómo enviar un listado de referencias por e-mail a otro usuario de Mendeley. Para ello vamos a irnos a una carpeta completa y vamos a enviar estas cinco referencias. Lo que tenemos que hacer es nos posicionamos en la primera y seleccionamos todas las referencias y ahora podemos directamente desde File la opción Send by e-mail o bien incluso con el botón derecho del ratón sobre las referencias ya seleccionadas podemos dar a Send by e-mail. Vale, una vez que le hemos dado a esta opción nos aparece otra ventana de Mendeley ya para enviar los documentos. En la ventana nos viene, pues normalmente le vamos a enviar estos documentos, si son muchos más pues nos aparecerán cuantos más vamos a enviar. Podemos además activar o desactivar el poder enviar en el caso de que el documento, la referencia contenga un PDF, pues nuestras anotaciones, notas y subrayados que hemos hecho con el visor de PDF. Bueno, en este caso yo lo voy a desactivar y voy a enviarlo a un correo. Hasta que no hacemos aquí, escribimos la dirección de correo y hacemos clic en Enter, entonces ya sí se activa para enviar. Podemos enviar, podemos aquí escribir algún mensaje a la persona a quien vayamos a mandar esta referencia y ya en este momento se activa el envío a una sola persona. Hacemos clic aquí en este botón y hay que esperar, ya lo ha enviado. Ahora sí, vamos a ver cómo quedaría en el correo electrónico. Este sería el correo que recibe la persona, donde le aparece, bueno, que Marta Suárez le ha enviado cinco documentos y ahora directamente se podría, ese usuario al que le hemos mandado la referencia, guardar estos documentos, estas referencias en su Mendeley. Para ello, simplemente, pues habría que loguearse e incorporarlos a nuestra biblioteca. Esto es todo y espero que os resulte interesante estos pequeños tutoriales sobre el gestor de referencia Mendeley.